Noticias de la Kingsley Lo de que me grabaron disfrutando con unos random está totalmente sacado de contexto. Es algo que no quiero hablar porque no quiero que se dé mal bola eso, pero ya os puedo asegurar que yo no tengo nada que ver en eso. Edgar Álvaro se pronunció sobre el polémico video que circuló en redes sociales, en el cual se le ve involucrado en una pelea con otros individuos después de salir de una fiesta. Álvaro aclaró que el video ha sido sacado completamente de contexto y que la verdadera naturaleza del problema no estaba relacionada directamente con él. Lo de que me grabaron disfrutando con unos random está totalmente sacado de contexto. Es algo que no quiero hablar porque no quiero que se dé mal bola eso, pero ya os puedo asegurar que yo no tengo nada que ver en eso. He dejado que la gente hable y diga lo que les dé la gana, pero os puedo asegurar que la movie no iba conmigo. Ya está. O sea, no iba nada conmigo. Yo simplemente me quería ir a mi casa y estaban en mi coche. Ya está. Pero la peña, pues otra vez más, lo saca todo de contexto. El jugador comenzó explicando que la situación capturada en el video fue una serie de malentendidos y circunstancias desafortunadas. Álvaro lamento profundamente que su imagen haya sido afectada por este incidente. Lo de que me grabaron disfrutando con unos random está totalmente sacado de contexto. Es algo que no quiero hablar porque no quiero que se dé mal bola eso, pero ya os puedo asegurar que yo no tengo nada que ver en eso. He dejado que la gente hable y diga lo que les dé la gana, pero os puedo asegurar que la movie no iba conmigo. Ya está. O sea, no iba nada conmigo. Yo simplemente me quería ir a mi casa y estaban en mi coche. Ya está. Pero la peña, pues otra vez más, lo saca todo de contexto. ¿Qué opinas? ¿Debemos de creer a Edgar Álvaro? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. Adiós.